Primero Animal, gracias por sacar un poco de tu tiempo que sé que andas por allá en Sundance, en Utah con los fríos pelús, como decimos nosotros por acá en Puerto Rico y pues nada, de verdad, muchas felicidades por la película. Muchas gracias muchas gracias Rafi, gracias por tu interés en nuestra película Yo la vi la semana pasada y estaba bien ansioso de verla porque me da mucha alegría saber que Puerto Rico ha tenido una representación no solamente en Sundance y los últimos varios años hemos visto muchas películas puertorriqueñas darse cita y dar la cara como digo yo, en los festivales no solamente en Sundance, South by Southwest sucesivamente, y yo creo que la primera pregunta tiene que ser la obvia cómo te sentiste cuando te dijeron hey, eres parte de la sesión oficial de Sundance Pues ese día fue el 10 de noviembre tengo la fecha así muy presente porque honestamente yo pensé que me convocaban fue por un Zoom que en una reunión de Zoom con dos de las programadoras y honestamente yo pensaba que era como un tipo de entrevista para hablar de la película y qué sé yo como aclarar dudas, etcétera pero fue un Zoom directo para darme la noticia y fue una mezcla de gritos con lágrimas de la emoción porque honestamente me tomo por sorpresa ya que uno trabaja duro y tal pero qué sé yo como nunca te imaginas ¿verdad? cosas así y digo yo confío mucho en nuestra película pero una selección de este tipo pues honestamente no me la esperaba y fue bien chévere que estas dos programadoras Heidi y Ana Sousa me dieran la noticia en una llamada virtual y fue muy bonito porque además me dieron parte de su insumo sobre la película que uno también agradece así que ha sido como una gesta muy solidaria y agradable y alegre esta película es claramente puertorriqueña pero es una producción conjunta con España y me da mucha curiosidad porque la identidad está de la película es puertorriqueña ¿qué rol jugó España aquí? ¿cómo surgió esta relación entre ustedes dos? bueno en el 2018 yo participé de MAFIS que es el mercado de coproducción del Festival de Cine de Málaga junto con la productora que me respaldó en la etapa de desarrollo del proyecto que es Camille van den Wunder las dos presentamos allí la pecera en este foro de industria y Amaya Izquierdo era también participante de este foro con otro proyecto pero ella vio nuestro pitch y le gustó mucho es verdad nuestra idea y se la presentó a José Esteban Alenda de Solita Films en Madrid y ahí se desarrolló ¿verdad? como el inicio de los diálogos de poder entablar una coproducción entre ambos países es una coproducción mayoritaria puertorriqueña minoritaria española y luego de ese MAFIS Camille van den Wunder que como en MAFIS nos ganamos el primer premio de EAVE Camille participó de Puentes que es una plataforma de desarrollo empresarial de cine y asistió a Ventana Sur en Argentina y allí conoció a José Esteban Alenda y básicamente amarraron la coproducción y con este acuerdo caminamos el camino para presentar al programa de Ibermedia como coproducción entre España y Puerto Rico para realizar el rodaje principalmente en Puerto Rico y la coproducción en España la mezcla la hicimos en Buenos Aires pero el finishing y export final lo hicimos en Madrid así que España entra como un socio coproductor y combinamos talento creativo digamos que hay distintos jefes de departamento que son españoles y tenemos composición musical de España un actor que está radicado en Puerto Rico pero tiene pasaporte europeo cuenta como europeo y España permite eso que es Maximiliano Rivas María Eugenia Azueiro pues es argentina y también tiene pasaporte europeo con lo cual también podía configurar dentro de esta ecuación así que sí fue una combinación boricuo española boricuo este todo porque el sabor internacional en cuanto a que la producción se vio se vio claramente en la calidad de la producción y eso es algo lo tengo que precisar también obviamente tengo que hablar de la historia sumamente fuerte sumamente impactante sé que muchas personas específicamente con Noelia se van a conectar obviamente si te has tenido una persona que ha pasado por esa más todavía obviamente y yo creo que lo que pasó con Noelia o sea la historia de Noelia se puede contar en cualquier entorno no hace falta el entorno que la rodilla en esta película específicamente pero este entorno que la rodea le da ese toque esa identidad boricua y yo me gustaría saber qué vino primero cómo fue que tú leíste el rumbo a este guión buscaste el entorno y luego metimos a Noelia en el medio o Noelia llegó primero y después el entorno sí primero llega el personaje yo tuve una experiencia verdad de la muerte de mi mamá mi mamá murió de cáncer colorrectal y cuando eso sucede yo decido encarar la escritura del largometraje un poco como trámite de mi propio duelo y yo estaba decidida a trabajar con un cuerpo femenino enfermo pero no necesariamente quería trabajar desde un punto de vista biográfico así que ahí fue que un poco trabajé con el arco del personaje inicialmente de Noelia como tal y luego quiero trabajarlo fuera de primero quería enfocarme en el colonialismo y no quería trabajarlo necesariamente en el área del área metropolitana y demás aunque sí hay unas escenas que transcurren allí pero en mi búsqueda a mí me importa mucho lo que está pasando en Vieques con lo cual digo bueno puedo trabajar el tema del coloniaje del cuerpo a través del cáncer y trabajarlo como un un lazo un puente con con el colonialismo puertorriqueño a través de Vieques que viene siendo como uno de los síntomas más graves de la relación política con Estados Unidos ¿verdad? por toda la contaminación bélica que yace allí así que sí fue Noelia primero la que nace y luego la decisión de anclarla en Vieques para añadir una capa que nos revelara ¿verdad? de esta situación viequense que a mí como autora pues me interesaba explorar eso se vio claramente plasmado en la película dos últimas preguntas antes de dejarte yo acá le hiciste pasar por la de Caín como decimos otros acá en Puerto Rico de principio a fin durante todo el transcurso de la película y ella fue una campeona yo creo que para mí si pudiera hablar con ella ella me diría a mí que esta es uno de los roles más complicados para ella en interpretar por todo lo que le hiciste hacer en algún momento te existió te dio algún tipo de hipoteca ¿cómo trabajaste este rol que para mí es tan complicado con ella? pues primero el proceso de casting con Iser fue maravilloso ella tiene un lazo importante con Vieques con lo cual la historia viequense para ella era muy familiar y ella se conectó inmediatamente con el personaje por su compromiso también político con Vieques porque ella es consciente de lo que allí acontece con lo cual en ese sentido esa parte estaba adelantada como el interés de ella como actriz era orgánico era natural y naturalmente pues ella desarrolló un trabajo muy íntimo de ella y la propuesta de rodaje que ella está básicamente todos los días de rodaje lo trabajamos desde la profundidad del personaje y trabajando con una propuesta de puesta en escena que diera espacio a la improvisación un poco sí trabajando con el texto de guión pero también abriendo la puerta a búsquedas y a cosas que podían surgir orgánicas y naturales el día de rodaje y dejábamos verdad como esa puerta abierta ella es una actriz extremadamente disciplinada y extremadamente capaz y él tiene muchos recursos como actriz y además es una actriz muy comprometida con el desempeño de su trabajo es muy disciplinada y fue un rodaje bien productivo en ese sentido trabajábamos en un itinerario verdad con limitación de recursos y pudimos hacer una propuesta de una apuesta que resultara orgánica y verosímil sobre todo con lo cual pues me parece que ella hizo un extraordinario trabajo precisamente también porque estaba conectada con la historia de Vieques que eso es bastante relevante para ella y es notable como la transformación de ella en Viequense fue muy orgánica y muy natural no ella hizo una ella bueno ella se paraba los pedos porque yo estaba sintiendo el pain que ella estaba sintiendo lo que ella estaba presentando yo sentía ese dolor que ella estaba presentando y yo creo que ella hizo una excelentísima labor aparte de que el casting está brutal esto lo hace todo el mundo o sea aquí todo el mundo hizo un excelente trabajo última pregunta y voy a aprovechar que pues ya obviamente estás allá en Sundance se presentó ya en Sundance la película quiero saber tus expectativas rompió tus expectativas como la gente la recibió pues mira hasta ahora hemos tenido el pase de prensa e industria el estreno el estreno es mañana lunes en el horario de las 5 y 30 de la tarde horario de la montaña cabelluta así que hasta del pase de prensa y de industria el insumo ha sido muy favorable y ha habido mucho acercamiento con interés en el proyecto mucha gente se nos ha acercado felicitándonos nos han escrito muchas cosas favorables sobre el proyecto la película ya así que la recepción ha sido muy buena hay mucho interés mi percepción verdad es que hay mucho interés sobre el tema Puerto Rico Vieques que eso está chévere y está muy me siento muy agradecida por ese interés así que ya mañana es el día de verdad del estreno oficial y ahí nos enteraremos verdad al final de la proyección la receptividad y la recepción de las personas tenemos una sesión al final de preguntas y verdad de intercambio de proceso y demás así que ya veremos cómo nos va mañana pero hasta ahora con el pase de prensa e industria ha sido favorable y y estoy muy contenta por por la apertura que ha habido con esta historia y con y con el interés en una historia puertorriqueña y asumo que eventualmente acá en Puerto Rico la van a ver otras personas vamos a tener esa oportunidad de público general pueda ver la verdad sí claro nosotros ahora estamos trabajando tenemos representación con un agente de venta que es Visit Films y Visit Films además de la representación en venta nos representa en festivales a lo largo del año así que estamos haciendo la verdad el recorrido de nosotros nosotros ya estamos aceptados oficialmente para Göteborg estoy viajando a Suecia la próxima semana después de Sundance rapidito hacia Göteborg que es el estreno europeo y luego verdad estamos anunciando las próximas elecciones pero nos espera un recorrido en festivales que una vez descifremos verdad cuál va a ser la fecha ideal de cuándo podemos llegar a Puerto Rico de manera que sea algo pues funcional que podemos hacer un recorrido internacional primero y llegar a Puerto Rico antes de que finalice el año y estamos explorando esas fechas todavía no tenemos claro cuándo vamos a estrenar en Puerto Rico pero estamos trabajando en ello así que te avisaremos con gusto y y sí esperamos poder anunciar esa fecha pronto pero todavía viendo porque hay mucho interés en la película y estamos explorando y viendo cuál cuál es el espacio de divulgación en Puerto Rico que más le convenga a la película claro claro Larimar nuevamente muchas felicidades muchas gracias por sacar un poquito de tu tiempo mientras estás por allá en Sundance y muchas felicidades nuevamente gracias a ti Rafi por el interés en nuestra película y por el tiempo que tú estás dedicando a a explorarla y a compartir con tu audiencia este estreno yo siempre o sea yo estoy en Puerto Rico obviamente cubro todo tipo de películas pero siempre he sido siempre he sido un curioso puertorriqueño y siempre me gusta el espacio el que se merece igual que se lo doy a los películas de Hollywood a todas las películas puertorriqueñas porque en realidad es algo que a mí me gusta es la realidad yo no tengo que admitir muchas gracias te agradezco tu tiempo muchas gracias 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 por ver el video.